El nombre de Malú es un seudónimo que yo me he puesto, que me puse hace muchísimos años cuando jugaba a los indios y a los vaqueros. He llegado al flamenco pequeñito, mi padre y mi madre siempre me han cantado cosas flamencas en casa y siempre hemos escuchado música flamenca. Yo he vivido en Francia durante 10 años, llegué a París con un año porque mis padres estuvieron trabajando en el extranjero y volví a España con 11 años. Yo ya cantaba, yo hice mi primer concierto con 8 años en París en un teatro que le hice en Bataclan y fue donde me llevé el primer trofeo de cante, una cosa que organizaba el consulado, un concurso de cante flamenco. Y a partir de ahí me motivó la cosa para seguir cantando y demás. Y al volver a Madrid con 11 años, pues seguí haciendo actuaciones en teatros, en sitios. En aquella época era mi madre la que se ocupaba de llevarme la radio y demás. El flamenco tradicional obligatoriamente tiene que vivir dentro y fuera de España. Porque si la tradición no está, es como el arroyuelo que sale de la montaña que no desemboca el río o el río que no desemboca la mar. Si no hay agua en el mar es porque no hay arroyo y si no hay arroyo pues no hay mar. Entonces yo creo que la tradición está ahí y hay que respetarla. Hombre, tiene que tomar unas vertientes, unos colores, unas formas quizá actuales o personales de quien sea el creador que lo hace. Pero conservando el granillo ese, creo mis propias letras y mis propias melodías. Y si algo debo aportar es eso, pero es sobre todo el flamenco que me aporta a mí. Lo que más me interesa en el fondo es crear, crear letras y crear melodías es una cosa que me interesa bastante. Luego pues hay un lado interesante en la música flamenca, es que el flamenco es tan ancho y tiene tantísima riqueza que yo creo que es una fuente inagotable. La música flamenca, es que la música flamenca, es que el flamenco es tan ancho y tiene tantísima riqueza que yo creo que es muy importante. En el silencio de la noche Yo no sé, yo no consigo dormir, vienen hasta mi ventana, seres extraños a por mí, empujados por el viento que les ayuda a venir. Se meten en mi cama y se apoderan de mí, seres de otra galaxia, con pelo corto, mi mano larga, o sin brillo, dientes siniestros, con dientes de metal, con dientes de metal. Esto me lleva ocurriendo, desde que te he conocido a ti. Tú me echaste maldiciones que no me dejas vivir, tiemblo como un niño chico, que te me la oscuría, ya está con un guí de miedo. Yo sueño, la realidad, la realidad, la realidad, que viejo, ay que viejo, que yo no sé si vivo sueño. Loquito me voy a volver, loquito me voy a volver. Loquito me voy a volver, loco me voy a volver, loco me voy a volver. Loquito me voy a volver, loco me voy a volver, loco me voy a volver, loco me voy a volver. Loquito me voy a volver, loco me voy a volver, loco me voy a volver, loco me voy a volver. Hubo una época en la que se hacían guateques en el barrio y se empezaban a salir con las chicas y demás. Y bueno, yo en mi casa escuchaba mucho flamenco y me daba cuenta que mis amigos tenían un universo musical completamente diferente. Escuchaban gente como Disparple, como Led Zeppelin, como Jimi Hendrix. Y yo al encontrarme con esas sonoridades y con ese sonido de guitarras eléctricas y tal, pues me sedujo mucho, ¿no? Y en realidad pues me dije, me gustaría a cantidad hacer rock y estar un poco en la onda que van ellos, ¿no? Porque yo me sentía un poco como desfasado, ¿no? En aquella época yo cantaba con los golfos, o sea, luego nos llamamos Manolo y Jorge, que ya era más modernito, más rock, en fin, más pop. Pero yo no creaba, ¿no? Entonces yo quería crear mis cosas y me dio por montar grupos como Temalú, luego participé en un grupo que se llamaba Plástico, luego hice Los Toreros, que eran así un poco punky, rock duro y tal, ¿no? Y... pero llegó un momento en que me dije, después de salir del servicio militar, me dije, pero bueno, macho, o sea, el... tú en qué dirección vas, o sea, cómo estás enfocado, quién eres, qué es lo que realmente quieres, dónde consideras que puedes ir. Y me dije que el fondo de mí mismo era más bien flamenco, ¿no? Yo creo que las fusiones son interesantes y están bien hechas, ¿no? Es como el dosar un... el tipo que hace perfumes, ¿no? Echa una gotita de esencia de esto, otra de lo otro, y el resultado, pues, obtiene un perfume más o menos con una fragancia especial o sutil o... La fusión, pienso, ya te digo que es posible, si está bien hecha, ¿no? Este disco lo hemos hecho con... entre una serie de amigos, unos músicos que yo he conocido aquí en Francia, ¿no? En... hay dos guitarras, hay un bajo, hay una percusión, y... y las ganas de hacer una cosa un poco bien, ¿no? Y original, ¿no? Las letras mías hablan de... principalmente de amor, ¿no? De... de ese amor que me parece a mí que falta un poco sobre la tierra, ¿no? Amor entre los hombres, amor en el sentido también un poco surrealista, imaginario, ¿no? Hay una de las canciones que habla de... 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 una historia de amor entre dos arañas, ¿no? La araña y el araño, que... pero bueno, es una metáfora sobre lo que puede ser una relación entre dos... dos personas, ¿no? Hablo, critico cosas, ¿no? Como el racismo, ¿no? Cosa que... que me parece una injusticia de verdad, ¿no? Que el... el hecho de que un tipo sea negro, pues, no tiene más valor que otro que sea blanco, ni... Nadie ha nacido... nadie ha elegido nacer donde ha nacido, ni payo, ni gitano, ni negro, ni blanco, ni... Cada uno en una nación de nos ha dado de nacer, y... y me parece que esa... eso hay que respetarlo, ¿no? Y... bueno, pues... pero de todas formas, digamos que el... que el sentido principal de mis temas, pues... Es un sentido positivo, hay mucha positividad, y cuando critico algo, pues, es una crítica constructiva, ¿no? O por lo menos intento, ¿no? Yo creo mucho en el hombre y en el... y en el amor que puede haber en la tierra. Hay tantísimas cosas pequeñitas en la tierra, tan bonitas, que pasamos al lado de ella y no nos damos ni cuenta, ¿no? Que yo creo que habría que abrir un poquito más los ojos y darse cuenta de que... de que... de que hace falta amor y que... y que amor llevamos todos dentro de nosotros, y que tenemos mucho amor y muchas cosas que dar, ¿no? El amor es una seta, que sabe paso hasta el río sin darte cuenta. Un día gris, una noche segura, es el amor, 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 el ritmo que no bailo, es el amor. El ritmo que yo canto es el amor, es el amor, es el amor, es el amor. El ritmo que yo canto es el amor, es el amor, es el amor, es el amor, es el amor. El amor es una seta, que sabe paso hasta el río sin darte cuenta. Una mano, una mano, una mano, una mano, se agita al viento, y se viste en negro junto a los sentimientos. Un día gris, una noche segura, es el amor, es el amor, es el amor, es el amor, el ritmo que yo bailo, es el amor, el ritmo que yo canto. Es el amor, es el amor, es el amor, el ritmo que yo canto, es el amor, es el amor. Es el amor, es el ritmo que yo canto. Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor El ritmo que yo canto, es el amor, es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Gracias.